En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Congreso de Familias. En la ciudad de la amistad, Chiclayo, Perú. Amados hermanos, vamos a tener el día de hoy, tres enseñanzas. Mucha oración, mucha fraternidad, mucha alegría, y dentro de todo este día, que culminará con la Santa Misa, tenemos tres enseñanzas. Los títulos son muy fáciles de recordar. Ser papá, ser mamá, ser hijo. En la primera charla, vamos a hacer una introducción, y después hablaremos de ser papá. Claro, algunos de ustedes, ya hace muchos años, que son papás, y es posible que se pregunten, que me van a enseñar, que me van a enseñar, pero quizás, si hay cosas que podemos aprender. Además, la charla sobre ser papá, es importante no sólo para los varones. Aquí hay señoritas, aquí hay jovencitas, que probablemente quieren casarse un día. Es bueno que las niñas sepan cómo quieren que sea el papá de sus hijos. Saber escoger el esposo, significa saber escoger el papá para los hijos. Entonces, la primera charla va a ser, ser papá. La segunda, ser mamá. Todavía parece más difícil eso, porque este es un hombre predicando sobre ser mamá. Pero Dios tiene sorpresas, y quizás, puede enseñarnos a todos. Y como antes dije, de las mujeres, que van a escoger esposo, así también los muchachos, que tal vez tengan ese llamado a formar una familia. Esos muchachos, no pueden guiarse simplemente porque está muy bonita a mi enamorada. Hay que pensar, y esta mujer, cuando sea mamá, ¿cómo va a ser? Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo era niño, nos dijo eso. Había una chiquilla que le gustaba mucho a mi papá. Estamos hablando de cuando él era adolescente, hace muchos, muchos años. Pero él se hizo esta pregunta, a mí ella me gusta, pero es ella la mamá de mis hijos. Por eso los hombres, y especialmente los jóvenes, hacen bien en preguntarse, ¿cómo es ser mamá? Vamos a ver en esa charla, que la respuesta es especialmente difícil hoy, porque estamos en una época en que se exaltan muchas cosas de la mujer, muchas. Pero casi nunca se exalta ser mamá. Las mujeres, que son exaltadas, destacadas, premiadas, felicitadas, lo son por su desarrollo profesional, por su liderazgo social, por sus contribuciones a la ciencia, porque atraen miradas y multitudes como actrices o como cantantes. Esas son las mujeres, que son más destacadas y aplaudidas hoy. Entonces, ¿qué sucede con las niñas? Que las niñas están viendo todo el tiempo, que las mujeres que son exaltadas, son mujeres sin hijos. Trate usted de pensar en este momento, fuera de la religión, que siempre es un baluarte de libertad, fuera de la religión, que mujeres casadas con hijos son un modelo hoy. Y es difícil pensarlo. Las grandes líderes actuales son mujeres sin hijos. Así, por ejemplo, la primera ministro o primera ministra del Reino Unido, Teresa May, una mujer sin hijos, Ángela Merkel, una mujer sin hijos, en Eslovenia, espero que no me esté fallando la memoria, pero sí es un país de Europa Oriental. No sólo tienen a una mujer sin hijos como presidenta, sino que ella es orgullosamente lesbiana. La presidenta lesbiana, exitosa, sin hijos. Todo eso va penetrando en el corazón y en la mente de nuestras peruanas. Todo eso va penetrando en las jovencitas que empiezan a mirar la maternidad simplemente como una carga. Esa es la importancia de la segunda charla. Pero la más extraña de todas va a ser la tercera charla que tendremos por la tarde con la bondad de Dios. Ahí vamos a hablar de ser hijos. Porque a veces no sabemos ser papás porque tampoco hemos sabido ser hijos. No sabemos ser mamás porque no supimos ser hijas. Cuando una muchacha vive su adolescencia solamente pensando en ella misma, en sus amiguitas, en pasarla bien, en divertirse con el enamorado, en ir a todas las fiestas, ¿esa mujercita se está preparando para un día ser mamá? ¿Qué va a suceder cuando ella sepa que está embarazada? Esa chiquilla superficial, vanidosa, esclava de su propio cuerpo, lo único que va a pensar es este niño, este bebé, me dañó mi diversión. Sobre eso vamos a hablar ya desde esta primera charla. Entonces ya sabes, tenemos tres mensajes. Ser papá, ser mamá, ser hijo. Esta es la introducción general al Congreso. Ahora, pasemos a nuestra primera charla, para lo cual les voy a sugerir, creo que eso no se dijo antes, si tienes alguna libreta donde escribir, gracias a Dios hay gente previsiva, sácala, tenla a la mano, porque lo que tú puedas escribir, te va a ayudar a recordar el mensaje más importante del día de hoy. si no tienes nada donde escribir, pon tu celular en silencio, y utiliza el mismo celular, porque hay muchas aplicaciones de los celulares que sirven para escribir. pero no te quedes sin recoger las ideas, las frases, las palabras, las citas bíblicas, que te pueden inspirar mejor. todos sabemos que en las condiciones actuales, la familia, decimos, está en crisis. cuando venía para este coliseo hermoso del colegio Nuestra Señora del Rosario de las Dominicas de la Inmaculada, la persona que me transportaba, este amigo que venía, que me traía en su carro, me dice, están aumentando los divorcios también en Chiclayo. Para mí, lo más grave no es lo que ya está sucediendo, lo más grave es responder esta pregunta, ¿hacia dónde vamos? y sobre todo esa pregunta tenemos que convertirla en un motor de decisiones porque no nos reunimos en este Congreso de familias simplemente para llorar y decir que pesar todo lo que pasa. A tiempos aquellos cuando todo era bonito esta no es una reunión de nostálgicos esta no es una reunión de pesimistas esta no es una reunión de derrotados si tú tienes en tu casa un hijo o una hija niño o adolescente este Congreso es para ti estás a tiempo esa hija que hoy es adolescente de aquí a unos meses o unos años te viene con una noticia papá te presento mi enamorado y la gran pregunta es ¿con qué criterio lo escogió? tal vez no lo ha escogido todavía estás a tiempo esa es la importancia de venir a un Congreso de estos a mí me da mucho pesar de aquellos hombres o mujeres que reciben una invitación de estas y no vienen algunos yo sé que materialmente no podían pero es muy grave perder estas invitaciones porque tú tienes hijos y estás a tiempo después ya puede ser demasiado tarde entonces hermanos la familia no solamente está en crisis sino que la pregunta hacia donde vamos nos llena de preocupación pero como queremos que este congreso sea un motor de decisiones no nos vamos a quedar diciendo que pesar tenemos que hacer una pregunta diferente ¿por qué estamos en esta condición? y nos damos cuenta de algo muy importante la familia tiene su cimiento en la pareja y la pareja requiere donación el tiempo el cariño los detalles las palabras en una pareja sana que se ama son el cimiento firme sobre el que se va a edificar la familia y de aquí sacamos la primera idea importante el enemigo número uno de la familia es el individualismo o el egoísmo porque porque el egoísmo es el que hace que ese hombre no valore el regalo de la mujer que Dios le ha dado el egoísmo es el que hace que esa mujer ponga por encima de cualquier otra cosa su carrera o su felicidad o su bienestar o su belleza y cuando uno empieza a poner su propia vida por encima de todo lo demás entonces no es posible la verdadera unión entre el hombre y la mujer y si no hay verdadera unión entre ellos muy pronto llegarán a la conclusión de los que se divorcian lo mejor es que tú sigas tu camino y que yo siga mi camino el divorcio no empieza oígame esta frase el divorcio no empieza con la primera pelea el divorcio comienza con el primer egoísmo escriba esa frase que le conviene a ver escriba el divorcio el divorcio con b corta el divorcio no empieza con la primera pelea la gente cree todo era tan bello pero empezamos a pelear no el divorcio no empieza con la primera pelea el divorcio empieza con el primer egoísmo y el primer egoísmo no se nota por eso yo siempre les digo a todos pero especialmente a los jóvenes yo todo el día voy a mencionar los jóvenes porque con el respeto para los mayores los jóvenes son mis predilectos en los temas de familia entonces yo siempre les digo a los jóvenes cuando vayas a fijarte en como es el corazón de tu pareja de tu enamorado de tu enamorada mira como es esa personita con su propia familia ejemplo ejemplo se organiza un paseo a la playa unos días de descanso vamos a ir en un paseo a la playa van a ir las dos familias la relación de estos dos enamorados de esta historia es una relación seria bonita con perspectiva de que quizás se van a casar como las familias se conocen organizan paseo a la playa se van a ir juntos doce quince personas tal vez hay mucha alegría en la organización del paseo los más felices son los dos enamorados y de repente la chica le pregunta al muchacho y tu tío edilberto no va a ir no lo van a llevar resulta que el tío edilberto es un tío que tuvo un accidente quedó paralítico él está muy bien de su cabeza él está muy bien y tiene su trabajo pero es paralítico anda en silla de ruedas por supuesto el paseo a la playa es un poquito más difícil con la silla de ruedas del tío edilberto él es el tío del muchacho pero es la muchacha la que le pregunta a él y tu tío no va a ir no lo van a llevar mira la respuesta que da el muchacho es que eso es arruga la cara y dice es que eso es un problema es un problema en primer lugar que toca meter la silla esa y ahí se nos quita el espacio para el hielo y luego cualquier cosa con él es complicada que si va a ir al baño te imaginas llevarlo al baño allá se necesita todo un operativo para llevar al baño al tío edilberto él es buena persona pero vamos así no más así no más esta muchacha está fijándose porque es una chica inteligente está fijándose en la manera como habla el enamorado hago hago yo esta pregunta ese enamorado la insultó a ella no la maltrató no le fue infiel no pelearon ellos no pero ella como mujer muy inteligente se dio cuenta de una cosa este enamorado mío que es hermoso apuesto atento con muy buen trabajo todas esas cualidades tiene pero es un egoísta y ella se hace esta pregunta si yo me llego a enfermar quien me va a atender esa es una pregunta inteligente porque ese enamorado no va a seguir siendo alto guapo delgado bonito y con buen sueldo toda la vida a veces la gente pierde el trabajo a veces la gente se pone calva gorda y fea o sea que si lo que te une al enamorado es que es bonito alto delgado y con buen sueldo ya preparaste el divorcio porque tú estás pensando únicamente en lo tuyo ya el divorcio empezó y no se han casado y ya empezó el divorcio pero al mismo tiempo date cuenta el comportamiento de él sobre sobre todo no se te olvide la cara arrugada que problema con el tío edilberto que me va a quitar el hielo para mi whisky la silla de ruedas del tío le quita el espacio al hielo para mi 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 whisky quiere decir que ya empezó el divorcio porque el día en que esa mujer necesite un poco más de atención de cariño de tiempo de dedicación ese hombre va a decir y porque yo tengo que salir de mi comodidad entonces la frase que casi tuve que obligarle a usted que la escribiera es muy importante el divorcio no empieza con la primera pelea empieza con el primer egoísmo pero además del egoísmo de cada persona está también el egoísmo de pareja egoísmo de pareja que es eso egoísmo de pareja ¿verdad? mira así como una persona egoísta es la que únicamente se preocupa y se interesa por lo suyo también hay parejas que son egoístas es decir que entre ellos posiblemente son muy cariñosos entre ellos entre ellos se dedican mucho tiempo pero es una relación cerrada le voy a dar un ejemplo fui a visitar una prima mía que ya es una mujer mayor y ella tiene su hija de veintitantos años la hija está muy pero muy enamorada ama tiernamente a su enamorado para ella no hay hombre como él muy bonito eso es parte del proceso natural de la vida él también está muy enamorado de ella pero fíjate esto que sucede mi prima me invita a un almuerzo con motivo del cumpleaños del esposo se reúne familia está la prima el esposo los hijos tuvieron tres hijos están amigos de trabajo un vecino en fin yo también ahí todos comparten salen los recuerdos las historias los chistes la gente se ríe todos se ríen menos la enamorada porque la enamorada está amarrada a un aparato ese aparato se conoce como teléfono celular físicamente ella está en la reunión físicamente su cuerpo está en esa reunión pero ella está en un rincón de un sofá chateando y chateando y chateando está siendo infiel al enamorado no de hecho adivine con quien está chateando con el enamorado y el enamorado está por allá solo en su casa porque la familia de él salió a recibir un pariente al aeropuerto un pariente que no ven hace mucho tiempo porque se fue a hacer unos estudios a Europa pero él no quiso ir al aeropuerto prefirió quedarse solo en la casa y él solo en su casa está chateando y chateando con la enamorada entonces fíjate él no está siendo egoísta con ella ella no está siendo egoísta con él pero en esa reunión de mi prima la hija de mi prima no participa en nada porque ella está fuera de ese lugar el cuerpo está amarrado ahí porque no quiere hacerle el desplante al papá que está cumpliendo años el cuerpo está amarrado ahí pero su corazón su mente su conversación su sonrisa están afuera ese es un ejemplo de un egoísmo de pareja es decir el egoísmo de pareja en que consiste en que tú me disfrutas a mí y yo te disfruto a ti y yo gozo contigo y tú gozas conmigo y el universo entero que se pudra ese es el egoísmo de pareja el problema más grave del egoísmo de pareja está en dos cosas primera que si ustedes miran las películas lo poco romántico porque casi todo es sexual pero lo poquito romántico que tienen en las películas es egoísmo de pareja hay una aerolínea panameña que se llama copa y que tiene vuelos directos aquí a chiclayo yo feliz porque llega uno más fácil a esta ciudad la aerolínea copa no tengo nada contra ellos la aerolínea copa saca propagandas de los destinos turísticos y en los destinos turísticos que presentan parejas parejas con hijos no parejas donde él disfruta con ella una cena romántica ella disfruta con él un rato de buceo él disfruta con ella paseo por la jungla ella disfruta con él noche exótica de danza él disfruta con ella caminando por la playa ella disfruta con él besándose pero ahí no hay niños ahí no hay papás ahí no está la tía solterona ahí no está el tío paralítico ahí no está el abuelo con alzheimer en ese universo y esta es la norma general en la publicidad todos sobran todos únicamente es él con ella ella con él él con ella ella con él ella con él él con ella ella con él no hay nadie más ahí eso se llama egoísmo de pareja y que trae el egoísmo de pareja trae un daño terrible a la sociedad que se lo voy a describir de esta manera este servidor de ustedes llamado Nelson se encuentra con unos amigos a los que no veía hace tiempo una pareja que cuando yo los dejé eran enamorados luego se comprometieron luego se casaron de manera que ya tienen tres años y medio de casados hacía tiempos que no nos veíamos me encuentro yo con esta pareja tengo que cambiar los nombres porque estos videos salen en público vamos a suponer que se llaman Antonio y Renata Antonio que alegría los tiempos sin vernos gran abrazo Renatica está muy bonita que alegría verte si padre Nelson muy contentos si le contaron que nos casamos si pues no pude ir porque estaba en una misión por allá en Perú tú sabes como es eso bueno tal hablando de los amigos como sacerdote yo tengo que preocuparme no solamente porque ellos sean felices sino porque Dios esté feliz con ellos cuando yo veo tres años y medio de casados y no veo hijo por ninguna parte entonces yo suelto mi pregunta porque como buen sacerdote soy metido me meto en la vida de la gente le pregunto a ella con una sonrisa bueno Renata y no han llegado los hijos observa la respuesta de Renata ponle mucho cuidado porque las niñas que están aquí y las hijas tuyas quizá ya están pensando de esa manera para que estés atento le pregunto a Renatica Renatica linda Renata está como yo la dejé joven bonita con un cuerpo perfecto con su cabello inmaculado todo muy bonita ella como si no se hubiera casado oye la frase como si no se hubiera casado bueno le pregunto a Renatica linda y los hijos y ella entonces con su sonrisa típica me dice padre es que primero queremos disfrutar un poco oiga la respuesta primero queremos disfrutar un poco y luego vamos a ver si encargamos bebé yo hago cara un poco de extrañeza preparando mi siguiente pregunta y entonces ella dice porque tendremos uno si acaso dos padre porque la situación está muy difícil esa respuesta de Renata la dan el 80 o el 90% de las mujeres jóvenes que yo conozco fíjate hagamosle la anatomía a esa respuesta de ella examinemos la respuesta de Renata lo primero que dijo fue por ahora estamos disfrutando que quiere decir eso estamos volviendo realidad lo que nos dijo la publicidad la publicidad de la aerolínea copa la publicidad de los hoteles mario la publicidad de los perfumes finos la publicidad de las blusas elegantes la publicidad de los sitios turísticos estamos disfrutando yo le pregunté por los niños por los hijos y mira lo que me responde por ahora no estamos disfrutando amigos por favor utilicen su cabeza que significa esa respuesta por ahora no hijos estamos disfrutando que significa eso que el hijo que hace en la pareja que hace el hijo en la pareja le daña el disfrute le daña el disfrute entonces date cuenta que el egoísmo de pareja hace que se mire al hijo como un estorbo como una carga incluso como un enemigo enemigo padre porque dice enemigo como así que el niño es un enemigo se lo pongo de esta manera de esta manera se lo digo si una muchacha universitaria queda embarazada y quiere matar al hijo no está matando a un amigo está matando a un enemigo este bebé es el enemigo de mi carrera es el enemigo de mi desarrollo es el enemigo de mi éxito profesional pues se muere la mentalidad egoísta termina siendo mentalidad anticoncepcionista porque obviamente tienen que usar anticonceptivos porque no se pueden privar del sexo sexo no puede faltar no ves que somos la pareja que nos mostraron en la televisión y caminamos por la playa y nos miramos al atardecer y nos hablamos en inglés I love you I love you more claro no puede faltar sexo lo que si tiene que faltar son hijos o sea que la mentalidad de egoísmo de pareja lo que produce es sexo sin hijos lo cual va a traer una serie de consecuencias que veremos en nuestra siguiente charla entonces te das cuenta para donde va esto el egoísmo de pareja hace que se mire a los hijos como un enemigo ustedes deben preocuparse si ustedes tienen hijos y si sus hijos tienen una mentalidad que hoy llaman liberal si sus hijos o sus hijas tienen una mentalidad liberal ustedes deben preocuparse porque con mucha posibilidad el hijo suyo es cómplice de varios abortos o micro abortos sobre el tema de los micro abortos vamos a hablar en la siguiente charla usted tiene que saber que si yo le pregunto oiga y usted tiene hijos si tengo hijos ah bueno y ya es abuelito no tal vez usted debería decir si usted supiera la verdad de las cosas yo si soy abuelo pero es que me han matado varios nietos eso es lo que hace el micro aborto claro si la hija suya está utilizando un dispositivo intrauterino eso es abortivo el dispositivo intrauterino no impide la fecundación el dispositivo intrauterino lo que impide es la anidación es decir que el óvulo fecundado pueda encontrar su nido en el endometrio de la mamá o sea que si su hija utiliza dispositivo intrauterino con absoluta probabilidad usted ya fue abuelo pero le mataron los nietos esa es la realidad hermanos esto es lo que le da a veces miedo predicar incluso a muchos sacerdotes muchos sacerdotes no predica esto porque es un mensaje duro es muy duro decirlo pero es posible que usted sea ya abuelo de nietos que fueron asesinados y usted ni siquiera se enteró de que fue abuelo porque ese ser humano al que se le negó la posibilidad de anidarse en el endometrio de tu hija ese ser humano fue eliminado y ese ser humano cuanto medía ese ser humano medía entre 0.8 y 0.9 milímetros que es el tamaño típico del óvulo de la mujer una persona con buenos ojos y con adecuado medio de contraste puede ver con sus ojos sin gafas puede ver un óvulo de mujer ese es el primer tamaño de un ser humano la primera estatura que usted tuvo fue 0.9 milímetros y desde ahí creció hasta alcanzar la hermosa altura que tiene hoy entonces a sus nietos los eliminaron usted posiblemente no sabe cuantas veces ha sido abuelo porque sus nietos los eliminaron a través de dispositivos intrauterinos a través de esto que llaman la pastilla del día después que es la pastilla del día después es una bomba que contiene 40 veces la dosis de hormonas que segrega una mujer en su periodo menstrual es inyectar 40 dosis de hormona femenina en una sola toma para producir el rechazo absoluto la imposibilidad de la anidación del óvulo fecundado si lo hay esa es la pastilla del día después usted no sabe cuantos nietos tuvo esa mujer no sabe cuantos hijos mató esa es la consecuencia del egoísmo de pareja disfrutemos tomémonos de la mano noches de pasión playas interminables sexo a discreción y las consecuencias que muchos hombres no saben cuantos nietos les mataron yo hago el caso de la mujer pero igual es el caso del hombre entonces cual es el gran mal de nuestro tiempo el egoísmo y aquí llego a mi tema y quien quien ha favorecido en la sociedad la mentalidad egoísta más que nadie el varón queridos señores espero que no se vayan a ir de este congreso por lo que estoy diciendo pero ustedes y yo tenemos que hacer un gran mea culpa el egoísmo del varón ha sido el principal causante de ese discurso feminista que ahora le dice a la mujer puesto que él es egoísta y solo piensa en sí mismo y por eso cree que tiene derecho a tener muchas ahora tu mujer divorciate vuélvete egoísta y dedícate a tener muchos ese es el feminismo asqueroso que quieren inyectarnos por todas partes feminismo que consiste en hacer a la mujer igual al hombre pero no en lo que los varones tenemos de mejor sino hacerla igual a nosotros en lo peor que solemos tener los varones es decir agresividad egoísmo infidelidad ese es el feminismo radical actual hay un feminismo que podríamos llamar sano que consiste en el respeto y la valoración de lo femenino ese si es ese si es verdadero feminismo pero la mayor parte del feminismo que se ve en nuestro continente sobre todo en un país llamado argentina es un desastre es un desastre porque consiste en enviarle a la mujer este mensaje vuélvete como el hombre él se emborracha emborrachate tú donde vi yo eso tuve ocasión de vivir unos años en un país del norte de Europa Irlanda Irlanda que me encontré en Irlanda me encontré con estas cifras hace 40 45 años el problema del alcoholismo en Irlanda ya existía es un problema de muy vieja data ya existía era un problema masculino el papá alcohólico entró el feminismo europeo en Irlanda y cambiaron las cifras ahora tenemos el alcoholismo masculino y el alcoholismo femenino y a ver quien resiste más entonces es un espectáculo grotesco ver a chicas irlandesas a veces adolescentes despertándose vomitadas en la mitad de la calle ahora si están igualitas a los hombres ahora ya empataron ese es el feminismo por supuesto muchas de ellas acaban violadas y no saben ni quien las violó solución tomarse una pastilla del día después y ya no sé si maté o no maté a un hijo ese es el origen de la crisis familiar todo empieza ahí y por eso yo llamo óigame bien yo llamo a los varones si nosotros fuimos hasta cierto punto responsables del egoísmo en la sociedad nosotros los varones tenemos que ser líderes de la recuperación de los valores familiares en Perú y en el mundo tenemos que ser líderes tenemos que ayudar a recuperar y eso es lo que dice la Biblia cuando la Biblia dice en el capítulo quinto de la carta a los efesios dice el varón es cabeza de la mujer el varón es el jefe de hogar jefe de hogar no significa el tirano jefe de hogar no es el déspota jefe de hogar no es el egoísta el mismo San Pablo explica explica claramente a que se refiere es aquí lo que dice San Pablo como Cristo amó a la iglesia eso es ser varón en la casa como Cristo amó a la iglesia la amó se entregó por ella la cuidó la alimentó con su amor y con su palabra necesitamos varones que asuman su verdadero papel y por eso el título de esta charla necesitamos verdaderos papás verdaderos papás terminemos estas reflexiones amados hermanos con algo muy sencillo y entonces como es un verdadero papá hagamos el perfil de un verdadero papá si nosotros los varones con nuestro egoísmo le hemos hecho tanto daño a la sociedad y hemos servido de pretexto para que un feminismo radical se adueñara de la sociedad produciendo abortos y produciendo mujeres centradas solamente en sí mismas que significa entonces ser un verdadero papá y cuáles son los bienes que trae un verdadero papá para entenderlo hay que explicar brevemente un concepto al que ya hice alusión en la charla que tuve anoche en el colegio Santo Toribio es una de las características de nosotros los varones se llama amor de discontinuidad amor de discontinuidad es un nombre extraño seguramente no lo has oído antes permíteme que lo expliquemos y te darás cuenta la riqueza que hay en el varón y lo que nosotros podemos aportar en la familia y en la sociedad la expresión amor de discontinuidad hay que entenderla en paralelo con la expresión para la mujer para la mujer está el amor de continuidad mujer amor de continuidad varón amor de discontinuidad en la mujer se entiende muy bien que es el amor de continuidad es exactamente lo que sucede en la gestación la mujer siente cuando está embarazada siente que el bebé es como parte de ella eso es lo que significa continuidad el amor de continuidad es como el amor de gestación pero hay una realidad muy hermosa queridas damas el amor de continuidad que existe en la gestación no existe solamente en la gestación es decir no es que la mujer ame así porque ha tenido o tiene la gestación sino que la mujer ama así en la gestación porque así es ella así es su cuerpo efectivamente es muy interesante ver como las mujeres descubren y tratan a sus amigas especialmente a sus mejores amigas el tipo de amor de cariño que una mujer tiene hacia una buena amiga es también un amor de continuidad que significa eso significa que las grandes amigas las super amigas son felices no teniendo secretos yo a mi amiga le cuento todo esa necesidad de compartirlo todo esa necesidad de contarlo todo esa necesidad de abrir todo el corazón y todos los secretos es parte del amor de continuidad otra manifestación del amor de continuidad es la capacidad que tiene la mujer para experimentar prácticamente en su propio cuerpo lo que otra persona está viviendo algo de eso tenemos los varones pero está muchísimo más desarrollado en la mujer por eso alguien decía una mamá es una mujer que cuando tiene frío le pone la chompa al niño es como si ella sintiera que el niño es parte de ella el amigo es parte de mi vida mi amiga es como una sola cosa conmigo es ese sentir continuidad el amor del varón es amor de discontinuidad nosotros tenemos una experiencia diferente no es que necesariamente el amor de mujer sea mejor o peor que el amor de hombre son amores distintos y nos vamos a dar cuenta que ambos amores son muy necesarios en la vida porque el amor de continuidad el que es más frecuente en la mujer es el que sirve para dar apoyo a la persona para dar consuelo a la persona para dar soporte a la persona cuando una mujer recibe una noticia muy triste muy dura casi siempre su primer impulso incluso siendo una mujer casada es llamar a una amiga y puede que tenga una muy buena relación con el esposo yo no estoy diciendo que esté mal con el esposo pero lo primero que busca incluso la misma mujer es esa especie de soporte porque el soporte el apoyo es parte de lo que llamamos amor de continuidad la Biblia nos dice que cuando Dios hizo a la mujer la hizo como compañía adecuada en donde está esa idea preciosa de soporte de ayuda de apoyo y entonces el amor de discontinuidad como ve a la otra persona el amor de la mujer el amor de continuidad ve a la amiga como prolongación de mi misma ve al niño como prolongación de mi misma ve la enfermedad del esposo el dolor del esposo como prolongación de mi propio dolor o yo misma siento dice la mujer lo que él siente por eso te puedes imaginar lo que vivió María Santísima ante la cruz es algo que no se puede decir con palabras y el amor del varón el varón tiene algo de esa continuidad por eso dice el profeta Isaías no te cierres al que es como tu propia carne o sea que si hay una cierta continuidad también en nosotros los varones pero el varón mira al otro no como una prolongación de mi mismo sino mira al otro en el contexto en el conjunto de la realidad que le rodea ese amor que otros llaman para no utilizar la palabra discontinuidad lo llaman amor de exterioridad es decir el amor del varón mira a la otra persona en el conjunto de una realidad porque eso es importante porque el amor típico de la mujer apoya y el amor típico del varón sitúa y las dos cosas son necesarias en la vida el amor típico de la mujer apoya y quien entre nosotros no necesita alguna vez esa clase de soporte el amor de la mujer apoya el amor del varón sitúa que es situar situar significa iluminar mi contexto mi realidad y por eso también mis retos y desafíos inmediatos esto suena un poco abstracto hasta que uno empieza a aplicarlo al contexto de la familia ahí lo entendemos mejor miremos lo que pasa miremos lo que pasa en el caso de una hija el caso de la hija me parece que es magnífico para describir lo que estamos diciendo esta hija quiere mucho a su mamá se apoya en su mamá le cuenta muchas cosas a su mamá esta niña está terminando su secundaria tiene que tomar unas cuantas decisiones las decisiones propias de llegar al final de los estudios de secundaria tiene que empezar a pensar en universidad en vida laboral o sea ya no es una niña es una señorita tiene que empezar a pensar como mujer yo que voy a hacer con mi vida esa niña tiene una seguridad mi mamá la niña habla con la mamá la niña le dice a la mamá estoy como angustiada hijita porque estás angustiada porque no sé qué hacer mamá tengo que ver qué camino tomo bueno pero dime qué quieres ese es el problema que todo quiero todo quiero me gustaría ser abogada porque yo quiero defender los derechos de la gente a la que le están quitando su chacra su tierra pero también me gustaría ser científica porque tú sabes que me la paso viendo los programas de los animales y Perú tiene una costa preciosa y la oceanografía está en sus pañales o menos en el Perú yo quiero impulsar la ciencia en mi país pero además de eso a veces pienso que me gustaría ser religiosa porque yo tuve buenas hermanitas en el colegio que me han querido mucho y a veces pienso que me gustaría ser religiosa pero otras veces pienso que me gustaría ser enfermera pero también quiero ser misionera laica pero también quiero y así le hace una lista la mamá mira a la hija la mira con ojos de inmensa ternura y le dice la mamá hijita tú sabes bien lo que tú escojas yo te apoyo tú sabes que cuentas con tu mamá esa es una respuesta muy bonita la niña abraza a la mamá la mamá le da un besito todo está bien pero eso todavía no le sirve para tomar la decisión o sea muy lindo saber que mi mamá me apoya en lo que sea que si voy a ser religiosa que si voy a ser oceanógrafa que si me voy a casar que si voy a estudiar arqueología en la sierra andina bellísimo mi mamá me apoya en todo pero eso no me sirve para tomar la decisión la niña se queda recostada en el regazo de la mamita un rato pero sabe que tiene que hablar con otra persona esa otra persona en un hogar bien constituido seguramente es el papá entonces el papá como mira a la hija el papá se da cuenta de que la hija es bonita pero no es una reina de belleza el papá se da cuenta de que la hija es inteligente pero genio no es el papá se da cuenta que la hija es simpática pero también es como mal geniada toda esa mirada del papá se llama situar a la hija entonces va la hijita y le dice papito me siento como angustiada empieza de la misma manera me siento como angustiada responde el papá y que te paso no es algo que me haya pasado es algo que me va a pasar papá porque tengo que tomar unas decisiones y que has pensado pregunta el y empieza ella con su lista es que yo quisiera ser religiosa yo quisiera ser oceanógrafa yo quisiera ser abogada yo quisiera ser política mejor dicho enfermera misionera todo el papá que conoce bien a su hija de una manera que podemos llamar crítica en el buen sentido de la palabra si no crítica destructiva sino crítica en el sentido de que el se da cuenta lo que realmente tiene y lo que no tiene la hija porque claro la mamá dice es que mi princesa no hay como mi princesa el papá en cambio piensa si como la hija suya si hay claro o sea el papá sitúa la mamá apoya y es muy importante el papel del papá pero importantísimo porque el papá es el que sitúa a la hija en la realidad de la vida tú dices que quieres estudiar leyes quieres ser abogada si papito porque es que yo vi nosotros tuvimos una salida con el colegio hicimos un trabajo de campo y vimos lo que le están haciendo a los campesinos allá arriba en la sierra y como les están quitando sus chacras porque les obligan a vender a muy bajo precio ella muy consciente una niña despierta el papá se da cuenta que la niña tiene una sensibilidad social alta se da cuenta que la niña es inteligente pero el papá sitúa a la niña se da cuenta de que tiene y que no tiene entonces le dice una cosa me encanta que tengas esa sensibilidad social hijita pero yo me he dado cuenta de una cosa a mi me parece que tu buena memoria no tienes y los abogados tienen que tener muy buena memoria porque tienen que conectar muchos códigos y muchas leyes y resoluciones y las leyes del distrito y las leyes del gobierno y las leyes internacionales que está haciendo el papá la está desanimando no la está situando que tengo yo realmente como niña como hija como mujer que tengo eso se lo está diciendo el papá por supuesto que yo aquí exagero un poco yo sé que también una mamá le puede ayudar en eso pero estoy diciendo como los roles típicos ayudan a que una hija pueda ubicarse mejor y así le va hablando de cada una de las opciones posibles le habla de la vida religiosa le dice yo me sentiría muy orgulloso de ti solamente ten en cuenta esto esto y esto que siente la niña después de que hablo primero con la mamá y luego con el papá que siente siente apoyo y siente claridad y eso es lo mejor que le puede pasar a una hija que sienta apoyo eso le quita la angustia y que sienta claridad porque eso le da dirección entonces un buen papá es ese el buen papá es el que ama pero ama de tal manera que ve esas realidades y sabe en que punto y de que manera se encuentra ese hijo esa hija esa persona el segundo aspecto en el que es muy importante el papá digo mejor irreemplazable el papá es en las expresiones de cariño y esto lo viven de manera ligeramente distinta los hijos y las hijas hablemos primero de las niñas porque es importantísimo importantísimo el cariño del papá hacia la hija yo les pido a los que son papás aquí por el amor de Dios sean cariñosos con sus hijas cariñosos muéstrenle el cariño a sus hijas ¿por qué es tan importante eso? respuesta mire un papá un papá estamos hablando por supuesto de más del 99% de los papás del mundo o sea estamos hablando de personas sanas no estamos hablando aquí de casos de depravación ni cosas de esas un papá sano como mucho más del 99% de los papás cuando le da amor a la hija le da amor sin deseo porque no estamos hablando de depravados el papá le da amor sin deseo la ama pero por supuesto no la desea la ama por eso el abrazo por eso la caricia por eso la palabra por eso la sonrisa por eso el tiempo 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 que le da a la hija le da amor sin deseo eso es lo más necesario especialmente en los años de juventud ¿por qué? porque la mujer oígame esta frase para que la escriba usted que está escribiendo unas cuantas frases escriba esta frase la mujer que ha recibido amor sin deseo aprende a reconocer cuando le dan deseo sin amor se la repito para que la escriba hay gente que tiene una memoria prodigiosa tienen la libreta pero no apuntan creo que es una un desafío que tienen ahí entonces la mujer que ha recibido amor sin deseo que es el amor de un buen papá o de una buena figura paterna esa mujer aprende a reconocer cuando le quieren dar deseo sin amor porque casi todos los desastres afectivos de la mujer en que consisten en que ella tiene una gran necesidad de amor y aparece por ahí un truán que lo que le ofrece es deseo entonces date cuenta ella quería amor y que le dan deseo pero una niña que desde niña y señorita haya recibido amor sin deseo cuando le llega deseo sin amor esto no me interesa yo sé como es amor digno de ese nombre esto no me interesa y para mí lo más importante en el caso de las señoritas gracias a Dios tenemos unas cuantas niñas señoritas hoy aquí lo más importante en el caso de las señoritas es que no pierdan tiempo con los que no son mi consejo para las niñas sobre todo cuando están en estas hermosas edades mi consejo para las niñas siempre es este no pierdas tiempo con el que no es porque puedes estarte perdiendo del que si es escriba esa frase no pierdas tiempo con el que no es entonces esas muchachitas que andan ahí con un enamorado que no sirve sino para tres cosas que son para nada para nada y para nada esas chiquitas que andan con enamorados que no sirven sino para tres cosas para nada para nada y para nada o para hacerles daño la cuarta cosa esa chiquita está perdiendo tiempo y está alejando al que si es porque si esta muchacha anda con ese pedazo de trasto de enamorado que no sirve para nada y se acerca el muchacho que si hubiera podido ser que pasó que el muchacho que si hubiera podido ser llega y la encuentra ocupada con un trasto de basura que siente ese hombre que si hubiera podido ser que siente que siente que siente que siente siente dos cosas primera yo no me voy a meter en una relación que ya está y segunda una mujer que anda amarrada a un trasto de basura seguramente no es la mujer que yo quiero dése cuenta es muy importante darse cuenta si usted pierde tiempo con el que no es seguramente se está perdiendo del que si hubiera podido ser un día usted caminará por el cementerio de Chiclayo y dirá ese hubiera podido ser pero usted estaba perdiendo tiempo con una cantidad de trastos de basura que no servían sino para tres cosas para nada para nada y para nada y a veces una cuarta cosa para hacerle daño no pierdan tiempo con el que no es entonces es muy importante que las chicas que las niñas se acostumbren a que lo normal oígame bien lo normal no es tener enamorado eso no es lo normal porque hay mujeres que se vuelven hombre dependientes tienen que tener a alguien y rompen con Pepe y van para Antonio rompen con Antonio van para Mario rompen con Mario van para Claudio rompen con rompen con con el desorden sexual actual eso significa que esa pobre mujer simplemente está usada usada y usada niñas señoritas el estado normal de una mujer joven es sin enamorado y con muchos muy buenos amigos y muchos muchas muy buenas amigas ese es el estado normal de una niña y mientras tanto esta niña no tiene enamorado pero tiene muchos amigos tiene muchas amigas y como buena mujer tiene muchos ojos y observa y observa y observa y esa capacidad de observación es la que le permite decir el tipo que verdaderamente me convendría es este y ahí si se puede cumplir la definición de noviazgo como es la definición de noviazgo define ese noviazgo como un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa entonces es la mujer la que tiene que saber a quien recibe y a quien escoge en su vida pero para eso necesitamos que la mujer sea muy dueña de su corazón y quien es la persona en el universo que le puede dar más estabilidad a una niña se llama el papá por eso el cariño del papá es fundamental absolutamente fundamental fundamental porque es el que le da estabilidad y es el que le da amor sin deseo y una niña que recibe amor sin deseo es una niña que luego no se deja confundir cuando le ofrezcan deseos sin amor bueno y los varones porque hable y hable de las mujeres y los niños que hacemos con los niños mire los niños necesitan muchísimo de su papá cuál es el mayor bien que el niño que el adolescente que el joven recibe del papá la palabra de apoyo el cariño de amigo la sonrisa que conecta el corazón con el corazón les quiero contar que yo cumplí gloria a Dios cumplí 25 años de sacerdocio este año cumplí 25 años la gloria para Dios en 25 años de sacerdocio por supuesto he tratado a muchos hombres y mujeres de muy diversa condición y de muy diversos países la queja oiga esto por favor los señores sobre todo los señores papás oiga esto porque usted está a tiempo seguramente la queja más frecuente de los hijos es mi papá no me apoya o si no no hay manera de tener contento a mi papá que es lo que esperan esos hijos de esos papás que algún día el papá le suelte esta frase hijo me siento orgulloso de ti esa es la frase que más puede construir o tal vez de las que más puede construir en el corazón de un muchacho me siento orgulloso de ti me siento feliz de lo que estás haciendo claro eso no se puede decir de cualquier cosa no tiene que ser algo que valga la pena pero cuando ese hijo varón tuyo tenga un buen resultado no dejes pasar esa ocasión dale un abrazo y dile hijo me siento orgulloso de ti porque porque precisamente el hijo varón como se da cuenta que el papá es varón y ya dijimos lo que eso implicaba y como además el mismo hijo también es hombre tanto el papá como el hijo se mueven en las claves de la ubicación objetiva en el conjunto de la sociedad y por eso la palabra de un papá que le diga al hijo me siento orgulloso de ti esa palabra es por dentro como un manantial de vida es un motor que lo llevará muy lejos y muy bien es muy importante y hay otra frase maravillosa que muchos hijos se murieron sin recibir nunca de los papás invita a tu hijo a él solo invítalo a salir a algún lugar invítalo hijo supe que tu equipo ganó el campeonato bien por eso así se hace quiero invitarte porque no vamos a cenar tú y yo esta noche eso mira eso construye y en esa conversación y en esa cena tú le cuentas algunas anécdotas a tu hijo y le das un abrazo y le ofrece su helado favorito cuando vuelvan a casa habrás evitado 312 tragedias que hoy le suceden a los muchachos ese hijo que siente ese respaldo que siente esa claridad que siente esa fuerza ese hijo no cae tan fácil en ninguno de los 312 problemas que hoy acechan a la juventud eso es ser un buen papá eso es ser un buen papá fíjate que ser un buen papá no es ser un buen cómplice yo no te dije cómplice ni con los hijos ni con las hijas pero un buen papá le hace un bien inmenso a esas muchachas y un buen papá le hace un enorme bien a esos hijos a medida que vayamos avanzando llegaremos Dios mediante a la tercera charla acuérdate que la tercera es ser hijos y sabes lo que vamos a descubrir ahí que para ser un buen papá hay que ser un buen hijo de papá Dios y que quien se descubre hijo de papá Dios es el que llega a ser un verdadero papá gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén